Con un nuevo CEO, el Grupo Lala está a la casa de nuevas fusiones o adquisiciones en México y fuera del país. Así lo informó la empresa en conferencia con analistas. Scott Rank, quien asumió la dirección general del Grupo Lala el pasado 1 de marzo, planea llevar a cabo próximas fusiones y adquisiciones dentro y fuera de México. El directivo se encuentra evaluando las capacidades de la empresa para acelerar dichos procesos. Al respecto, Gabriel Fernández, director de finanzas de la compañía, informó que se enfocarán en encontrar las oportunidades correctas en el momento oportuno. Además, comentó que para el segundo trimestre de este año, Grupo Lala cerrará dos plantas, una de ellas en Monterrey y otra más en Torreón, lo cual se verá reflejado en sus reportes financieros del segundo trimestre del año. Gabriel Fernández dijo que continuarán ampliando su capacidad de producción en sus principales complejos en Torreón e Irapuato, para los cuales esperan mayores sinergias. Grupo Lala reportó un flujo operativo de 1.641 millones de pesos. Las ventas netas aumentaron 4.7% en los primeros tres meses de 2015, al llegar a 11.630 millones de pesos, informó Gustavo Cuevas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video!